Hola, estamos en la Farda Hospitalet, viendo el concierto de Cadena Diado. Uy, así me condena a una libertad sin ti, donde ya no hay consuelo. Y si te pierdas, viva el resuelto, a tus recuerdos de mi necesidad. Y a ti yo quiero decir que es un reto. Viva mi deje vivir, viva mi deje vivir, vivir. Tanca maca y me vea, no me dejaste, habamos y vea, en este compás el desamor. Que ahora en tu conciencia, yo decido justo, cérdelo. Y si te vas, y si te vas, y te aleja de mi, no eres de suerte, y si te vas, y alguien te aleja de ti, y te aleja de ti, y te aleja de ti, y te aleja de ti. Y si te vas, y si te aleja de ti, y 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 te aleja de ti, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!